¡Votaciones abiertas en nuestras cuentas oficiales de Survivor México! Rasta y Esme, momento de saber la verdad. Momento de conocer al ganador o ganadora de Survivor México en esta temporada fantástica. ¡Survivor! Les deseo toda la suerte. Una vez más, todo mi reconocimiento y admiración a ustedes dos que hicieron hasta lo imposible por estar sentados ahí. Nadie les regaló absolutamente nada. Momento de saber la decisión que han tomado todos ellos. Momento entonces de conocer los votos. Rasta, tú tienes tres votos. Al momento, Esme, no tienes ninguno. El voto que tengo en mis manos es... Esme. ¿O qué? Rasta, tres votos. Esme, un voto. Estaba tachado el nombre de Rasta. Hice una propuesta, pero claramente no la aceptó. Siguiente voto. Este voto es... es para ti. Esme. Tres votos. Tres votos. Rasta, dos votos. Esme. Siguiente. Este voto que tengo en mis manos es... es para ti. Esme. Creo que es Esme. Esto se ha empatado, entonces. Rasta, tres votos, Esme. Tres votos. Tres votos de Esme, producto de lo que ha sucedido exclusivamente en este consejo. Los tres votos que tú tienes, Rasta, producto de tus tres contundentes triunfos en las últimas pruebas. Siguiente voto. El voto que tengo en mis manos es... Es para ti. Rasta. Rasta, cuatro votos. Esme, tres votos al momento. La gran final de Survivor México. Ganador o ganadora necesita de siete votos. Necesita de esa mayoría. Solo así podrá tener ese collar sagrado equivalente a dos millones de pesos. Rasta, cuatro, Esme, tres. Siguiente. Este voto es... Es para ti. Esme. Cuatro votos, Esme. Cuatro votos, Rasta. Siguiente. Este voto es... La gran final de Survivor México. Tengo para ti, Esme. Cinco votos, Esme. Cuatro votos, Rasta. Siguiente. El voto que tengo en mis manos... Es... Para ti. Esme. Escribí bonito para ti. Seis votos, Esme. Cuatro votos, Rasta. Esto significa, Sobrevivientes. Esme está a un voto. De convertirse en ganadora de Survivor México 2024. A un voto de tener ese collar sagrado equivalente a dos millones de pesos. Momento de saber. De conocer el resto de las votaciones. Al momento, seis votos, Esme. Cuatro votos, Rasta. El voto que tengo en mis manos es... La decisión... Que han tomado todos ellos. Este voto es... Es para ti, Rasta. Al momento, seis votos, Esme. Cinco votos, Rasta. Siguiente. El voto que tengo en mis manos... Es... Al momento, seis votos, Esme. Cinco votos, Rasta. La gran final de Survivor México. Este voto es... Cuando faltan únicamente... Dos votos más. Mejor que sea empate. Cuando faltan dos votos más por conocer. Este es uno. Y aquí dentro hay otro. Este voto es... Sobrevivientes. Es... Es para ti. Esme. Esme. Campeona de Survivor México. 2024 ha obtenido la mayoría. Siete votos para Esme. El collar sagrado es para Esme. ¡Survivor México! ¡Esme! ¡Esme! Siete la fiebre Survivor México. ¡Esmeralda! ¡Un, dos, tres! ¡Esme! Esme, muchas felicidades. ¿Alguna vez lo soñaste? ¿Alguna vez lo decretaste? ¿Lo creíste? ¿Llegaste hasta Survivor México? Y hoy tienes el collar sagrado equivalente a dos millones de pesos. Esme, la gran ganadora de Survivor México. Muchas felicidades, Esme. Muchas felicidades. Felicidades también a ti, Rasta. Gran esfuerzo de ambos. Ellos han tomado la decisión. Esme, por primera vez, la campeona de Survivor México. Dos millones de pesos. ¡Felicidades, Esme! ¡Un, dos, tres! ¡Esme! ¡Felicidades a todos, sobrevivientes! Gracias a todos. Gracias a todos. Grítalo, Esme. Gózalo, celébralo. No queda más que decir. Ese collar sagrado es para ti. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡El automático ganó! Te deseo siempre lo mejor. Muchas felicidades, Esme. El collar más importante de esta aventura lo tienes ahora y es el collar sagrado. Esme es la gran campeona de Survivor México. A todos, sobrevivientes, a todos. Muchas gracias. Gracias a todo México que estuvo siempre presente con nosotros. No me queda más que decirles, descansen. ¡Sí puede! ¡Felicidades, Esme! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Esme! 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 Gracias.